Fíjese usted, una de las tradiciones importantes en el municipio de Sayula de Alemán Veracruz es festejar al patrono de los agricultores, San Isidro Labrador, recorriendo las principales calles de esta localidad. La localidad de Sayula de Alemán Veracruz celebró de sus fiestas más tradicionales arraigadas desde hace años en este municipio y quienes han tenido un gran auge de feligreses que asisten a la fiesta de San Isidro Labrador. Patrón de los agricultores, quienes cumplen los mandatos con la misa, la procesión del santo recorriendo las principales calles de esta ciudad, acompañados como cada año por sus mayordomos. Bueno, aquí siempre la tradición de que siempre el patrón del pueblo siempre se pasetea en las principales calles. Y el recorrido que se hace, y acá pues con el de, bueno en mi caso, bueno realzamos con las paisanas que vienen del Istmo. Como yo trabajo en ese estado, entonces este, pues es el que nos ha, yo me llevo con mucha gente, entonces ellos son los que me vienen a apoyar para realzar un poquito más. Es así como a través de una promesa a San Isidro Labrador, esta familia celebró esta gran ceremonia, que ya es una tradición en este pueblo y que es para el pueblo sayuleño. Pues a mí por el, por el público me, me da mucho gusto también, porque ellos me, me apoyan, ¿no? Y también más que nada el ayuntamiento también está colaborando con nosotros y este, pues eso es todo de la caballeriza y de los ciclistas. Y pues no tengo con qué agradecerse, ¿no? Pero pues me da mucho gusto y me siento muy contenta. Una gran fiesta es donde la tradición veracruzana y oaxaqueña se unen por una sola fe. Muy bonito, porque nos invitó el mayordomo hace tres años como hoy. Hace tres años hemos venido, pero hemos visto muy bonito la fiesta. Como lo que celebramos en Acayuca, con Santiago de Alcalá y San Martín Obispo. Así mismo estamos viendo aquí, muy bonito. Le pedimos, le pedimos salud y todo, ¿no? Para que venimos otra vez a verlo. Porque está muy bonito, ¿pa' qué? ¿No? Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com